Mes a mes, la inflación en Montería va disminuyendo. Según la más reciente información del DANE, este indicador para el mes de octubre de este año es del 11,23%, el cual viene en descenso desde el periodo de diciembre del año 2022 en el que se reportó un 15,38%, es decir, que a la fecha la disminución lograda es del 4,15 puntos. Pese al reporte que se ha logrado, la disminución no ha sido más alta por causa de dos factores. Primero, el alto costo de las tarifas de energía en el Caribe y segundo, el alza del precio de la gasolina. Frente a esto, el alcalde de Montería, Carlos Ordos Goitia, indicó que estamos a 0,75 puntos de la media nacional. Las cifras de este año en la ciudad son muy buenas. En el Caribe somos la capital más segura y la única que tiene en un dígito el índice de pobreza extrema con el 9,4%. Además, en materia de desempleo logramos desde el pico más alto bajar 14 puntos y estamos a 0,9 de lograr la cifra que llegue a un dígito. Cabe resaltar que las mediciones desde diciembre del año 2022 hasta la fecha han tendido a la baja. Chica Noticias, 7 años informando a tu lado.